El director Michael Mann confirmó que su siguiente film será Hit 2. Esta película abarcará momentos previos al film de 1995, por lo cual, el personaje de Neil Macaulay, Robert De Niro, será interpretado por el actor Adam Driver. El de Chris Scheherle's, Val Kilmer, será interpretado por el actor Austin Butler. Y el del Lieutenant Vincent Hanna, Al Pacino, será interpretado por el actor Timothy Chalamet. El rol femenino protagónico correrá cargo de la actriz Ana de Armas. El del Gracias.